Omar Al-Atrash, vicepresidente de Unión Sirio-Venezolano y miembro de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin duda, Siria, heredera de 7.000 años de historia, hoy por hoy nuevamente ha sido. Le enseña a las naciones imperialistas del mundo, a los Estados Unidos y a los que siempre han arremetido contra los pueblos libres, de que una nación tan antigua y tan milenaria, hoy en día, devuelve a dar ejemplo de democracia, de humildad, de honestidad y de lucha patriótica. Hoy en la embajada de la República Árabe Siria, en una de las naciones más democráticas del planeta, Venezuela, heredera del fundamento de Simón Bolívar, ese fundamento internacionalista y del comandante Rafael Chávez Frías, la nación más democrática del mundo, es sede indiscutible de estas votaciones que a su vez se están realizando en todas las embajadas sirias del planeta. Hasta ahora nosotros tenemos un estimado aquí, inscrito, de 6.000 votantes. 6.000 votantes sirios convirtiendo estas elecciones en una de las elecciones más preponderantes y de mayor importancia estratégica geopolítica de una nación hermana dentro del territorio venezolano. Ahora, estas votaciones son neurálgicas, son neurálgicas y son de una u otra manera, tienen su proyección geopolítica en el marco de los asuntos automáticos. Nosotros podemos observar ahorita la triangulación de Caracas-Namásco como manera y forma para frenar a las antiguas potencias que hoy en día vuelven a ser emergentes, vuelven a enmarcarse como potencias, como es la Federación Rusa, como es nuestra República Popular China, y no nuestra, porque en el fundamento de países hermanos también es nuestra República, la India, para frenar a la India necesitaría frenar quien le provee sus recursos energéticos, como es Irán, al igual que a China. Para frenar a Rusia tienes que encerrarla en su marco geográfico, como es Ucrania, pero para conllevar todos estos propósitos tienes que asegurar el suministro de petróleo que solo dura 4.5 días, Venezuela. Por eso la realidad siria no está muy alejada de este contexto y hoy lo demuestran todos los sirios radicados en el país que componen la segunda comunidad más grande de Venezuela después de nuestros hermanos colombianos en una masiva demostración, que en horas anteriores esto estaba hecho abarrotado, en una masiva demostración de disciplina, democracia, patriotismo y consecutividad histórica. El pueblo sirio, respecto a Francia, fue impedido en las votaciones. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, sin duda Francia es una enemiga histórica de Siria, porque Siria era colonia de Francia. De hecho, una de las naciones culpables de la fragmentación mediante el fundamento y el pacto de Saif-Picot fue Francia. Francia desmembró a la gran Siria, Siria Cóbora, que componía Jordania, Líbano, Irak, Kuwait. Si era un solo país, nos desfragmentaron, porque yo soy de padre y madre sirio, también lo digo, con todo ese sentido de pertenencia, nos desfragmentaron. Y hoy en día Francia viene con la cara bien lavada a negarle a los sirios el derecho de ejercer al voto. Hace unos días el pueblo sirio en Francia realizó unas votaciones simbólicas y sacaron más de 300 votos en país. Pese a las represiones de los organismos de seguridad de Francia, pese a las represiones incluso de sectores del pueblo francés que no están claros sobre este aspecto geopolítico que enmarca el mundo, hostil hacia los países libres de este planeta. Y con respecto a algo muy hermoso que es la unión cívico-militar, y entonces que completa esta victoria política, esta victoria militar, y ahora le va a corresponder una victoria electoral. Sin duda, y en esto me salgo un poco de contexto para venirme a Venezuela, el comandante de Rafael Chávez Fría era un estratega en la política y en el fundamento patrón. La unión cívico-militar es la que garantiza el triunfo de un pueblo enmarcado en cualquier circunstancialidad. Y eso lo aplicó Siria. ¿Qué país aguanta? Casi 200.000 mercenarios de 83 países. Yo que soy de Sueida, que es uno de los estados más fuertes que lo llaman Venezuela por la cantidad de venezolanos que allí viven. Siria ha logrado subsistir a una de las arremetidas y nuevos dogmas de guerra más importantes del mundo, con una cantidad de mercenarios que bien pudieran desestabilizar hasta una potencia mundial. Y Siria ha logrado subsistir. Eso en el marco de la unión cívico-militar. ¿Pero eso por qué pasa? Porque la Fuerza Armada es pueblo. Y la Fuerza Armada viene de las clases también más humildes. Y la Fuerza Armada tiene fundamento patrio y fundamento, y escúchese bien, fundamento político-doctrinario. Eso blinda el fundamento de una Fuerza Armada. Eso pasó, pasa y seguirá pasando en Siria. Por eso, la victoria hasta ahora del pueblo sirio. Gracias. ¿Puede que una vez más su nombre, señor Carlos? Omar Alatra, su vicepresidente de Unión Sirio-Venezolano y miembro de nuestra gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Disculpa, una orientación para los medios alternativos y comunitarios en esa lucha para contrarrestar el cerco mediático internacional contra estas elecciones. Nosotros bien podemos ver en Siria que se ha estipulado, sin duda, todo un aparataje mediático enmarcado en la guerra de cuarta generación. No cabe la menor duda. Que ha salvado en Siria ciertos mecanismos que no nada más se limitan a lo institucional. Toda persona que tenga una cámara, toda persona que tenga acceso incluso a una red social, puede coadyugar en pro de la victoria. En Siria se creó el Ejército Electrónico Sirio, que muchos catalogaron un haz debajo de la manga. Yo he tenido la oportunidad de conocer a varios de ellos en Damasco. El Ejército Electrónico Sirio ha hecho la vida cuadritos del imperio, desde Wall Street hasta las páginas del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Entonces a Venezuela deberíamos de una u otra manera ver el modelo de comunicación comunitaria enmarcado también en redes sociales, a nivel televisivo, a nivel radial y a nivel impreso, como una estrategia eficiente de contrarrestar la arremetida mediática que en este país la estamos teniendo en este momento. Y una vez el embajador de Siria me comenta, cuando empezaron las guarimbas, me dice, Omar, en Venezuela está comenzando a pasar lo mismo que pasó en Siria. Pero aquí hay un pueblo chavista y un pueblo que también tiene fundamentos como lo tiene el pueblo sirio. Y aquí vamos a resistir a toda esa arremetida imperialista y los medios comunitarios son sencillamente fundamental contra la guerra de cuarta generación. Muchas gracias. Un correo electrónico o Twitter para comunicarnos contigo en también información. En Twitter, arroba Omar, O-M-A-R, el apellido A-L-A-T-R-A-C-H, arroba Omar Alatrash, y un correo, omar.alatrash.jpsv, arroba hotmail.com. Damos a la orden y un sirio-venezolano hace vida en el país, también con jóvenes patriotas, venezolanos, revolucionarios, socialistas y chavistas. Muchas gracias. Gracias. ¡Viva!